Bien, vamos con la segunda parte del tema 12, las mujeres en la Hispania medieval. Tocaría hablar ahora de las mujeres artesanas. Empezamos igual que otras veces. Una cosa son los fueros y ordenanzas y otra cosa es la práctica social y económica. Entonces, aprovechamos que en el mundo urbano, a partir de que las ciudades empiezan a jugar un papel importante, nos encontramos un notariado que, usneando los protocolos notariales, tenemos más aspectos de la realidad social y económica que nos dan o que contradicen los fueros y las ordenanzas de cada ciudad. La ley, en ese sentido, y de lo cual nos escapan los fueros, son claras. De que la mujer no tiene derecho a ser vecina, a diferencia del hombre, aunque sí puede transmitir y transmite a los hijos como hijas y mujeres la vecindad a sus maridos o a sus hijos. Como elemento transmisor del derecho a la ciudadanía, sí, pero ellas mismas, en ese sentido, no son vecinas. Pero, de alguna manera, claro, eso se cuela después en los patrones que se conservan, sobre todo al final de la Edad Media, pues claro, aparecen mujeres cuando no hay hombres. Bueno, eso es un fenómeno general y es que la desaparición de la mujer y sus derechos en los textos legales, pues para solucionar ese problema de que a veces no hay hombres porque son viudas o porque están ausentes o lo que sea, pues han creado ese sistema de que la mujer actúa por delegación del hombre, ¿no? Y así aparece en documentos de tipo social, económico, incluso político, como representación del hombre que está ausente por muerte o por viaje o por lo que sea. Por lo tanto, las mujeres no tienen derecho a la vecindad, las mujeres no tienen derecho a participar en el consejo como procuradores, como alcaldes, como regidores, etc. Y en este aspecto que tiene que ver con el poder político, sí que no se encuentran fácilmente excepciones, o no se encuentran excepciones. Digamos que eso es la parte de la realidad social y económica, la parte política en la que el hombre en general y la legislación no hace ninguna concesión. Otra cosa es cómo funcione la vida política que en gran medida es social y económica de facto, ¿no? Pero de jury, para nada, la mujer podía acceder, tampoco en el caso de las hermandades, aparecen mujeres ocupando cargos. Es decir, que en ese aspecto es difícil encontrar alguna excepción. Las mujeres no podían ser testigos en juicios, salvo en procesos judiciales, salvo que se tratara de conflictos entre mujeres. Bueno, aparecer, aparecer, pero de principio legalmente no podían ser testigos. Bueno, contradicciones de la realidad social con la legislación de uso, de aplicación habitual en el mundo urbano. Ya no estoy hablando de las partidas, estoy hablando de los fueros, de las ordenanzas, etc. Por ejemplo, que económicamente, ya lo vimos, pueden disponer de sus bienes y así aparecen en los testamentos y en los documentos de compraventa. Legando bienes a otras mujeres, en fin, a sus hijos, a gente con la que tenían deudas, igual en el caso de las compraventas. Ya lo vimos, aplicado a los foros, también en el caso de las relaciones urbanas, las mujeres tenían ese derecho a la titularidad y lo ejercían. Comentamos también que no podían formar parte de los gremios artesanales, pero formaban. Y se han encontrado contratos de mujeres como aprendices de artesanos, incluso como oficiales, incluso como maestros artesanales, es decir, como maestras. En todos los casos, se da la circunstancia de que entran en ese mundo artesanal a través de los padres y de los maridos. Y en principio, cuando son nombrados oficiales o maestros, lo son en nombre de un marido o de un padre desaparecido. Y por lo tanto, por delegación, y se supone que a la espera de que su hijo mayor pueda hacerse cargo de ese puesto que en principio corresponde a los hombres. Luego, esto en la práctica, aparte de que se encontraron estos contratos de aprendices y de oficiales y maestros en la práctica, lo que hay es gremios enteros que son femeninos. Y entonces, en ese sentido, se rompe con la estrechez de las ordenanzas y de los foros a la hora de su gestión. También se dice lo mismo, mercader, es marido-mercader, en ausencia del marido. Por ejemplo, es la mujer la que ocupa su lugar. Pero yo mismo, en mis trabajos sobre la familia Hidalgo de los Pazos de Porobén, me encontré en el siglo XV, una mujer que no solo era ella misma mercadera, sino que, además, su marido era un fracasado, hubiera algo que no supo adaptarse en la ciudad de Vigo a la nueva economía, y ella sostenía a la familia. Y, más bien, en la práctica, por lo menos desde el punto de vista económico, era una familia material calvo. Por lo tanto, estoy seguro que, si se ve con otros ojos los datos de la vida social y económica, se encuentran muchas más situaciones donde la mujer es la que domina y el hombre incluso aparece, como en el caso de esta mujer de los Pazos de Porobén, en un lugar subalterno, el hombre, quiero decir. El único trabajo que, por legislación, era estrictamente de mujeres y estaba remunerado, como tal, es la prostitución y las manserías, que tienen mucha importancia económica en las ciudades medievales, que estaba muy regulada y era propiedad, pues, muchas veces, incluso del rey, del obispo, la mansería, de un señor noble, de un regidor municipal, etc. Y ahí sí que la realidad y la legalidad se correspondían exactamente en lo tocante a la prostitución, que, obviamente, estaba legalizada. Oficios femeninos, de mayoría femenina, se han podido estudiar para la baja edad media, en la ciudad de Córdoba, pero, si no de una manera tan completa, esto nos lo encontramos en la documentación municipal, también en Galicia y en los restantes reuniones hispánicos. Entonces, de todas maneras, se utiliza la investigación y la documentación de Córdoba para ver un poco cómo era la división del trabajo en el mundo artesanal entre hombres y mujeres. Y fijaros cuáles eran los gremios mayoritarios, los oficios mayoritarios, porque otra cosa es cómo estuviera organizado el gremio desde el punto de vista corporativo y religioso. Pues las mujeres eran las hortelanas, las panaderas, las alfayates sastres, las olleras, las fronteras, las carniceras, las pescaderas, las zapateras, las que hacían textiles, las que hacían candelas, las mesoneras, siempre estamos hablando de fabricar o vender determinados productos de tipo industrial y también de origen campesino, que venían de origen campesino, incluso de más lejos todavía de la propia ciudad. También eran mayoritarias en el servicio doméstico, en el servicio de hospitales, las hospitaleras, incluso estaban presentes como cobradoras de impuestos y desde luego nos queda para el final como dos oficios estrictamente femeninos, como son las nodrizas y las parteras depositarias de un sábado popular, del cual se beneficiaba la propia nobleza, pues era muy habitual contratar una notriz popular, urbana o rural, para amamantar a los propios hijos de la nobleza. Por lo tanto, de facto, sí que había gremios femeninos y sí que, aunque ellas no tuvieran el poder político en las ciudades, porque les estaba prohibido, sí jugaba un papel de facto en la vida social. Es un dato conocido como en la revuelta comunal en Santiago de Compostela en el año 1116, que relata la historia compostelana, pues se trata de una revuelta de la plebe urbana contra el arzobispo Germírez y la reina Urraca, que era de Castilla, que era su aliada, y en ese momento fueron expulsados de la catedral, se les pidió que salieran de la catedral. Y sobre todo ella, la reina, un poco por engaños, los rebeldes consiguieron que saliera y ya en la calle, en fin, la agredieron, ¿no?, y ella semidisnuda, tiraba en el suelo. Y aparece el dato de cómo una mujer vieja la hiere gravemente en la cara. O sea, las mujeres estaban participando, y no en la retaguardia, en la revuelta comunal, y participaban, claro, también, del odio típico de este tipo de revueltas, en este caso contra el arzobispo Germírez y la reina Urraca. Hay otro caso, ya en el siglo XV, en la época de Enrique IV, que es el papel de las mujeres en una revuelta rural, de Zamarramala, en las cercanías de Segovia, que se rebelaron contra la guardia mora que tenía Enrique IV de Castilla, el rey de los Irmandiños, de la época de los Irmandiños. Y eso, acabo de instaurar, eso tiene que ver con una, confusamente, con una tradición que se celebra hoy en día de las mujeres de Zamarramala como una especie de mujeres que eran las que gobernaban, ¿no? Pero lo hacen, colocan los orígenes de esa tradición en el siglo XIII en una escaramuza contra el Islam, y no en lo que está claramente documentado en las crónicas, en el papel que jugaron en la revuelta de los vecinos contra la guardia mora de Enrique IV. En fin, las mujeres también participan de la vida social, económica, y en algunos casos también en las revueltas sociales, en el campo y en la ciudad. Queda hora por ver las mujeres nobles. Hemos estado hablando más bien, buscando en lo que llevamos hablado hasta ahora, hemos estado hablando de ellas, más bien buscando la comparación con las mujeres populares. En el caso de las mujeres de la nobleza hay más documentación, pero no es que haya más, es que hay mucha más documentación para estudiar la cuestión de género en el campo de la nobleza y de la realeza respecto del resto de la sociedad. Y además aquí nos beneficiamos, que aquí sí que tiene el derecho escrito, incluso las partidas y tal, más aplicación, ¿no? Porque es donde, en el ámbito de la nobleza, donde se concentra el poder de las tierras y de los vasallos y de los vasallos, y donde, por lo tanto, tiene más interés regular, de una manera pretendidamente estricta, las relaciones de género, la formación de familias por una razón clave, y es controlar la sucesión de esas tierras, de esos vasallos, de esos patrimonios, muchas veces grandes patrimonios. Dijimos al principio que todas las sociedades históricas son patriarcales y que la sociedad medieval es una sociedad patriarcal, pero recordad cuando hablábamos de los tres órdenes de la sociedad, caballeros, clérigos y campesinos, ¿no? Digamos, la función que tiene que ver directamente con la nobleza, que la caballería justamente es un monopolio del barrón, ¿no? Y las órdenes de caballería no solo eran solo para hombres, como también los gremios, vamos, eso no sería nada extraordinario, sino además que los valores que exalta el modelo caballeresco son valores estrictamente masculinos y muchas veces machistas, salvo que en el código de la caballería se supone que el caballero tiene que proteger a los débiles, que eran los niños, los ancianos y las mujeres, ¿no? Esa especie de paternalismo que no deja de estar presente en todo lo que tiene que ver con la iglesia y con la nobleza a lo largo de toda la Edad Media. Pero, en fin, dentro de la nobleza, el poder, como en toda la sociedad, pero si acaso todavía más que en el resto de la sociedad, está en manos de los hombres. La mujer está tan atada a su condición que si se casaba con un prevello y por la vía de un matrimonio clandestino podía ser factible, perdía su condición noble, su condición de privilegiada, por lo menos según la ley. En el caso de la nobleza, ya lo dijimos, los matrimonios siempre son acordados entre familias, en función de todo lo que se juega, un matrimonio desde el punto de vista patrimonial, de manera que las jóvenes de la nobleza tenían dos opciones, o casarse con quien decidiera su familia o irse a un convento. Los matrimonios acordados son siempre por lo civil, hasta que, ya a finales de la plena Edad Media, los matrimonios civiles son sustituidos por los matrimonios eclesiásticos, por los matrimonios sacramentales, que como además obligaban a que el matrimonio fuera indefinido, para siempre, indisoluble, pues de esa manera, claro, también se aseguraba con más claridad el patrimonio y su herencia futura. Ya dijimos que la afectividad era ausente, están ausente en el matrimonio nobiliar generalmente, y eso se compensa con lo que se llama el amor cortés. En Galicia tenemos las cantigas de amigos que hablan de esto, y el amor cortés tiene que ver con la poesía, con las canciones, con la lírica de origen provenzal, que se extiende ya al gobierno, también por los reinos hispánicos, y el amor cortés es una especie de divertimento feudal, donde el trovador hace como de vasallo de una dama, y le rinde un pleitesía, una especie de amor platónico, que no siempre es platónico, porque naturalmente siempre hay una realidad paralela, donde en algún caso ese sentimiento de vasallaje hacia una llama, hacia una dama, pues podía ocultar percepciones de tipo sexual. De todas maneras, hay cierta inversión y cierta victoria femenina, porque la mujer juega un papel muy subordinado en relación con su marido, en el ámbito de la nobleza, y de pronto vienen los trovadores haciendo como que ella es el señor feudal, y el trovador es el obediente vasallo, pues bueno, era una especie de triunfo de las damas, así un poco sublimado, etc., aunque podían cerrar otras intenciones por parte del trovador. De todas maneras, la imagen que en las cantigas de amigo, la imagen de la mujer en el amor cortés es como el sexo débil, como el sexo bello, como el sexo pasivo, o sea, en eso no nos distanciamos mucho de todo lo que estamos diciendo sobre la subordinación de la mujer al hombre en la sociedad medieval, muchas veces de una manera forjosa y otras veces mediante adulaciones y condenando a la mujer a un papel pasivo, pero eso sí bello y delicado, que como coincide la plena Edad Media con la difusión de la devoción mariana, de la devoción a María, pues donde el ejemplo es María, mujer humilde, mujer, etc., sufrida, etc., y no la Magdalena o Eva, que eran ambas pecadoras y símbolo de la mala mujer, no se escapa de eso tampoco, la lírica del amor cortés. Bueno, era dura también la vida para las mujeres en la nobleza, para las mujeres jóvenes de la nobleza, sin afectividad frecuentemente y continuos partos. Morían más jóvenes que las campesinas porque para un linaje nobiliario el tener muchos hijos era un símbolo del poder. De hecho, cuando la mujer ya, en algunos casos, que llega a una edad, en fin, más avanzada y deja de estar en la edad fértil, y entonces son longevas y llegan a muy viejas si consiguen previamente pasar esos años donde tienen un hijo tras otro. Eso está empíricamente verificado, esa idea de que la mujer medieval iba aislada en el castillo, es así, eran como jaulas de oro, eso está confirmado, y era la manera de evitar relaciones extramatrimoniales por parte de las mujeres que estaban, sin embargo, legalizadas por parte de los hombres. El motivo era muy sencillo y es que la mujer no podía tener hijos que hicieran ilegítimos porque la sucesión en el señorío era para los hijos legítimos. Cuando no había hijos legítimos es cierto que era un hijo bastardo, pero un hijo bastardo del hombre, no un hijo bastardo de la mujer. Eso de la bastardía que sabemos que aparece mucho en las fuentes, había muchos bastardos porque el hombre tenía derecho a tener más mujeres en la práctica que la legítima, pero siempre son bastardos del señor, no bastardos de la señora. Por ejemplo, Pedro Madruga, un noble fundamental para entender el fin de la edad media en el reino medieval de Galicia, pues era un bastardo de su padre, del jefe de la casa de Souto Mayor y llegó a ser, como sabéis, un noble muy importante. Si hubiera sido un bastardo de la madre no hubiera sido posible porque en principio las mujeres nobles no tenían hijos legítimos. Y además estaban penalmente muy castigadas en el caso de Adulterio, que es un delito femenino para toda la población pero muy especialmente para las mujeres nobles. Igual que las mujeres campesinas se protegían entre ellas mismas, hay un grado de sociabilidad y de solidaridad entre mujeres en el ámbito de la nobleza. Importante, bueno, no llega tanto tan lejos como en las comunidades de la aldea, pero sí que la mujer establecía sus relaciones diarias con criadas, con mujeres de su propio linaje. Ya dije que la familia extensa se mantiene en el caso de la nobleza y en los castillos podía vivir mucha más gente que en una humilde choza campesina. y entonces todas esas mujeres familiares y también vasallas que servían como criadas pues era el medio social en el que se movía principalmente la mujer noble y que le servía también como cordón sanitario y le permitía cierto ocio, cierta diversión en un contexto de cierta dureza en función de su papel como fábrica de hacer hijos en el ámbito medieval. Bueno, salía del castillo, claro, allí solamente recibía pues al clérigo que atendía la capilla de castillo o la iglesia cercana, etcétera, y hasta el mayordomo y poco más, tenía muy restringida las relaciones con los hombres por las razones a las que hemos hecho referencia y sin embargo pues bueno, había más relaciones en el ámbito de la iglesia con monasterios vecinos, con obispos, etcétera, sobre todo en casos en los momentos en que el hombre no estaba en casa y la mujer tenía que asumir las funciones directivas en el señorío y después naturalmente participaba activamente la mujer noble en todo lo que era el ocio caballeresco, es decir, las fiestas, los torneos donde se vestía sus mejores galas y de ahí que afortunadamente se han conservado pues bastantes ilustraciones sobre la moda no solamente en el mundo de la nobleza sino también del patriciado urbano de las mujeres que lucían esas galas en alguna de las fiestas y tanto sean las fiestas caballerescas como de otro tipo que se podían celebrar en el castillo o en sus mediaciones o en otros castillos que sirvieran de residencia a su propio a familia de su propio linaje o aliadas uno de los resultados más brillantes de la investigación de género en el ámbito de en el ámbito medieval es que sacan a la luz en la importancia de la mujer como administradora del señorío feudal que no estaba reconocido hasta ese momento desde el punto de vista patriarcal con que venían haciéndose las investigaciones sobre la edad media y todavía en gran medida sus inigaciones entonces en principio las ausencias del marido y del noble para participar en las guerras y a partir del siglo XIII para participar en las cortes y me refiero tanto a las cortes donde que se crearon para que la burguesía tuviera representación sino también a la corte a la corte de los reyes a las cortes a las cortes reales en parte el papel de la mujer en la administración económica y social del señorío viene de esas ausencias pero en muchos casos se hace permanente en el sentido de que en la división del trabajo en el matrimonio noviar el hombre se encarga de la guerra y de la política y la mujer se encarga de la sociedad y de la economía de gestionar su patrimonio y sus vasallos junto con la educación de los hijos esto es muy importante hay un documento para para Cataluña que viene que es muy utilizado por las historiadoras feministas que es el manual para la educación de sus hijos redactado por Duoda Duoda era una noble catalana del siglo IX que viene que viene que nos 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 legó este este manuscrito que nos que nos permite estudiar como se educaban a los hijos de la nobleza ella era catalana pero del país catalán de la Cataluña ultrapirinaica de Septimania recordáis aquella parte mediterránea de lo que sería después de Francia de donde de influencia para la Cataluña de Carolicia bueno en ese manual se educa su autor religiosamente a los hijos los dos hijos son decapitados por seguir el bando de su padre en una guerra interna entre por la de oposición y entonces en ese sentido podemos hacernos la reflexión que la educación de 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 para sus hijos en en lo que está bien y lo que está mal desde el punto de vista cristiano les sirvió de poca utilidad porque les fue muy mal muy jóvenes fueron decapitados por el enemigo de 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 su padre pero en fin es obvio que la responsabilidad educar a los hijos es de la señora pero sobre todo esa responsabilidad es muy distinta en el caso en el caso de de los niños que de las niñas el fracaso de Duoda en relación con sus hijos se transforma en éxito cuando se trata de la educación de las hijas no digo en el caso de Duoda de Duoda lo digo en general porque a las niñas se les enseñaba a leer y a y a y se les enseñaba cuentas para que pudieran ser buenas esposas o bien se les enseñaba a leer y religión para que pudieran entrar en un convento o ambas cosas porque a lo mejor no era tan fácil decir bueno tú te vas a casar y tú te vas a y tú vas a ser a ser monja entonces quiero decir que las chicas eran muchas más cultas que los chicos a los chicos más bien la educación dependía de su padre y era la educación en las artes de la caballería y de la guerra y de la caza y de los torneos por lo tanto podemos imaginarnos que había un grado de incultura mayor en el caso de los hijos caballeros que de las hijas de las hijas de la nobleza educadas por sus por sus madres en principio según la legalidad vigente el poder señorial y y la realeza era de los era de los hombres pero en la práctica más veces de lo que nos podemos imaginar la mujer es la señora feudal incluso la reina claro se trata de excepciones pero excepciones que sumadas aún hacen un número de casos interesantes que han sido estudiadas por las historiadoras de la mujer con más facilidad que otras cuestiones que tienen que ver con el género por lo que ya dije porque hay mucha más documentación disponible las mujeres son señoras y reinas pero por autoritas no por potestas es decir porque tenían un momento dado la autoridad delegada por un marido que está ausente por un por un por un por un marido que ha muerto por un padre que ha muerto y y se ha quedado sin hijos entonces la hija tiene que hacer terregente hasta hasta que su hijo es decir el nieto pues pues adquiera la edad para para gestionar el señorío siempre por autoritas no por por potestas o sea no no como poder pleno salvo que si por ejemplo en muere cabeza de familia y no hay y no tiene hijos pues la mujer hereda pero está obligada para que esa herencia se haga efectiva como potestas está obligada a casarse con un hombre de su condición me explico siempre por delegación de una manera digamos transitoria hasta que se casa o hasta que su hijo alcanza la edad de poder gestionar personalmente el señorío o el reino un ejemplo de reinas que fueron tales doña Urraca para el caso del reino de 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 Castilla y León que tuvo que casarse con Alfonso I el batallador para poder ser reina de de Castilla en el fondo es lo que pasó ya al final de todo de la edad de la Edad de la Edad de la Edad de la Católica que peleó que tuvo que casarse con Fernando de Aragón para poder ser reina de Castilla aunque como sabéis a partir de ese matrimonio por conveniencia monástica y goticista para conseguir en un estado la unidad de toda la península ibérica pues empezó ya a hablar de 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 eso de tanto monta 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 Isabel como como Fernando pero bueno ya estábamos prácticamente en la Edad moderna no en la en la Baja Edad Media que estaba que finaliza justamente con los reyes católicos entonces se puede ser provisionalmente reina si eres mujer o o o por delegación siempre de una manera transitoria igual señora yo el caso de una señora que tiene la autorita pero no la potestas poniendo por ejemplo de Galicia es Teresa de Zúñiga condesa de Santa Marta que muere su marido el conde de de Santa Marta y ella se queda como regente de su hijo Bernardino Sarmiento que es que es un niño y le toca beber pues todo toda la revuelta hermandiña con los cuales ella tuvo una gran amistad hasta que le derrocaron sus fortalezas cuando después de la revuelta hermandiña tuvo que volver ya lo digo su hijo era era niño y ella sufrió las furias de los rebeldes de Rivadavia que la asesinaron en 1470 pues ya veis eso una señora feudal pero de esa manera una señora podía detectar el poder feudal en la época medieval es decir por delegación en nombre de y por lo tanto de una manera transitoria queda por último hablar algo de las mujeres religiosas decíamos que a las hijas de la nobleza pues se les daba dos alternativas o casarse con un hombre noble según las conveniencias de las familias que acordaban ese matrimonio o entrar en un convento que fue como dicen las colegas que se han cargado de este tema fue una vía de emancipación o la entrada en el convento fue una vía de emancipación para la mujer en la edad media para una vía de emancipación del poder patriarcal en la edad media en principio el discurso del cristianismo es un discurso relativamente igualitario entre las mujeres a partir de los sermones que se conservan de Jesús y de las relaciones que tuvo con las mujeres de su entorno especialmente con María Magdalena pero como sabéis la iglesia conforme se institucionaliza excluye a las mujeres del apostolado y de formar parte de esa iglesia que se burocratiza y se jerarquiza la primera excluida fue Magdalena la discípula de Jesús y la amiga de Jesús que inmediatamente es tachada como Eva de mujer pecaminosa que tuvo que retirarse como ermitaña en la zona de Marsella y que evidentemente fue excluida del grupo de los apóstoles bueno lo sabemos por los evangelios apócrifos porque en los evangelios canónicos no se cuenta así de historia más bien se cuenta la historia en negativo de María Magdalena aunque no puede dejar de ocultar el papel que jugó en la vida de Jesús como ella es la persona que lo recoge que con la madre de Jesús con la Virgen María y un discípulo joven Juan lo contierra y después es a la que Jesús le comunica que resucitó por lo tanto tenía una relación muy preferente con ella sin que eso oculte la relación que tenía con otros apóstoles que fueron muy importantes sobre todo Pedro que será realmente el que inicie la construcción de esa iglesia institucional y esa iglesia jerárquica y es como el que supone pues tuvo más encontronazos o pues María Magdalena bueno el proceso que va desde el cristianismo primitivo hasta la iglesia medieval pues es el que va desde un papel de las mujeres en la época de Jesús en ese cristianismo en ciernes ¿no? hasta su subordinación plena y su exclusión tanto del sacerdocio como del gobierno de la iglesia como de la elaboración de la doctrina de la iglesia en ese sentido críticamente la historiografía feminista viene a decir que el judaísmo perdón que el cristianismo eclesial volvió al judaísmo patriarcal del templo que tanto criticó Cristo en su en su tiempo y crítica que como sabemos le costó la vida la falta de participación de la mujer en la vida de la iglesia bueno se va imponiendo conforme se burocratiza con la salvedad de las herejías desde el presidiano hasta cátaro es decir donde justamente mantienen esta junto con otras prácticas del cristianismo primitivo esa participación de la mujer en el tema de la participación el gobierno de la iglesia sigue siendo un tabú hasta el día de hoy a diferencia de lo que pasa con la iglesia de Inglaterra y en cuanto a la elaboración de la doctrina pues lo mismo porque justamente veremos como del mundo de los monasterios femeninos surgieron grandes intelectuales pero por lo menos en la época medieval no aportaron a la doctrina de la iglesia ahora están a punto de estrenar una serie sobre Teresa de Jesús en televisión española veremos como está eso pero claro después fue un poco distinto quizás en la época moderna pero estuvieron igual de perseguidas las monjas demasiado intelectuales en el caso de la la media ni eso ni eso porque digamos que el reto de la mujer en la elaboración de la doctrina pues estuvo muy ausente el predominio masculino fue general con alguna excepción ya muy a finales de la edad media en el sentido de que también en un domonacal pues las órdenes fueron fundadas por hombres controladas por hombres con las excepciones que haremos al final de esta elección una vía de emancipación para las mujeres de la nobleza había también de otras de otras clases de otros sectores sociales clases medias rurales urbanas etc y en algún caso conversas y esto campesinas también etc pero el paso al al frente lo dio fundamentalmente la nobleza entre otras cosas porque durante toda la alta edad media los monasterios son familiares son propiedad de familias nobiliares y parte de esos miembros de esa familia pasaban a formar parte de esos monasterios familiares tanto hombres como mujeres ahí surgieron los monasterios dúplices de hombres y mujeres conocidos a lo largo de toda la edad media que en la plena edad media gracias a la orden benedictina se separan por un lado los monasterios de hombres por otro lado los monasterios de mujeres estos monasterios femeninos y a la orden benedictina pues fue pues eso la primera la primera salida así que tuvieron las mujeres para para poder organizar su sociabilidad su sociabilidad y su solidaridad solidaridad religiosa entre ellas en monasterios sejuanados claro entraba en el convento para qué pues pues para cumplir con las decisiones de su de su familia en algunos casos o en la medida que tuvieran jugaran un papel en esa decisión para evitar un matrimonio probablemente indeseado y sobre todo la mortalidad debida a los a los partos y a y a toda esta a esta a este problema que tenían los que tenían tener hijos sin higiene alguna en la en la en la edad en la edad lo tanto muchas veces fue la entrada en el convento una vía para las mujeres de la nobleza y otras mujeres de de sectores quizá no tan incumbrados pero que también buscaban liberarse del sistema patriarcal de los hombres para poder vivir su propia vida en este caso su propia vida religiosa pero una vez que entras en el convento la vida religiosa es toda es toda tu vida el cambio se produce en en la baja edad media con el auge de la vida urbana es donde ahí se llega más lejos las mujeres religiosas las mujeres que entran en conventos llegan mucho más allá que en el periodo anterior con los monasterios benedictinos femeninos y a través de las órdenes mendicantes por un lado y de otras iniciativas de religiosidad femenina como es el de linaje es cierto que por ejemplo en el caso de las franciscanas es cierto que dependían del prior de la orden y dependían incluso también del obispo o en última instancia del papa pero podían autoorganizarse me refiero a las clarisas entonces Francisco de Asís vivió una con con Santa Clara vivió una relación de amistad y de Santa Clara fue una de sus principales seguidoras y él le permitió y apoyó que creara una orden religiosa franciscana propia de mujeres que son las las clarisas pero en ese sentido generalmente se pone como ejemplo de mujeres que pueden llevar una vida autónoma gracias a la religión se ponen como ejemplo las clarisas otra cosa es que su mayor o menor ortodoxia pero claro eso tiene que ver con la mayor o menor ortodoxia de la orden franciscana que en los tiempos que siguieron a a la muerte de francisco de asís estuvo muy dividida entre los espirituales y los conventuales en fin habría que profundizar más como eso pudo acertar a la orden de las clarisas concretamente en la península ibérica y después están los ilhajes están las veguinas las veguinas como sabéis eran mujeres laicas que formaban formaron una orden muy independiente aunque claro tendrían que rendir pleitesía a la autoridad etesiástica de tipo secular pero y también ahí hay ortodoxas y heréticas pero en general fue una orden bastante 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 condenada por parte del papado y la iglesia institucional donde las mujeres vivían si acaso incluso en este caso libres pero si acaso más en este caso vivían libres de la ortodoxia doctrinal y fuera del sistema patriarcal me refiero a franciscanas veguinas porque tuvieron implantación como sabemos en Cataluña y la corona de Aragón bueno las clarisas en todos los reinos hispánicos una probablemente la mayor intelectual de las monjas medievales en los reinos hispánicos por lo menos donde la mayor en el sentido de su grado de conciencia de género es Teresa de Cartagena en el siglo en el siglo XV Clarisa y que nos legó la primera aportación femenina a la querella de las mujeres la querella de las mujeres es un género literario polémico de debate sobre la superioridad o inferioridad de la mujer del sexo femenino o la igualdad de géneros debate literario en el que al principio solamente participaban hombres defendiendo las dos posturas y finalmente se incorporan también mujeres sobre todo en Francia pero no quise dejar yo de destacar la participación de la península ibérica en ese debate muy tardíamente en la segunda mitad del siglo XV por lo tanto aquí pues también hay si queréis de alguna manera aunque sea muy al final una literatura feminista de origen de origen medieval que servía como contrapunto pero siempre con menos fuerza claro de la literatura misógina que también estuvo muy presente en toda la media personal nada más terminamos esta lección y por si a alguien le queda duda quería recordar aquello que Mar Bloch en Metier Histogianos que se tradujo como introducción a la historia respondía a una pregunta de su hijo el hijo le pregunta a papá para que serve la historia y él decía pues la historia que nosotros hacemos debe servir para que se viva mejor y en este caso diríamos que toda esta historia sobre las mujeres en la España muy medieval que aquí hemos resumido debería servir para no aquellas mujeres que ya no están entre nosotros pero sí que las mujeres que nos rodean hoy en día puedan vivir mejor y libres de esa lacra que son los asesinatos de mujeres con los que tenemos que convivir un día así y un día no nada más y muchas gracias 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 gracias